... ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Esta puede ser la semana de la verdad. La semana en la que descubramos si Pedro Sánchez es capaz de sumar apoyos que le llevan a la Moncloa... ...o la semana en la que descubramos si vamos de cabeza hacia las nuevas selecciones generales. De momento hay un documento, un documento base que ha presentado esta mañana el Partido Socialista... ...y que puede servir para comenzar la negociación. Y hay una cita, pasado mañana, el miércoles, entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Lo que no sabemos es si ese encuentro servirá para desbloquear la guerra fría abierta entre los dos líderes políticos... ...o si solo servirá para que Sánchez devuelva a decir a Rajoy no, no y requete no. A pesar de las repetidas negativas del PSOE al PP, Mariano Rajoy se reunirá con Pedro Sánchez. El presidente de nuestro partido sí está dispuesto a hablar con su secretario general. Aunque el PP se pregunta para qué y valora así el documento que ha conocido por los medios de comunicación. Es la vuelta al zapaterismo más radical y más pernicioso para España. Pero Rajoy también marca su agenda. Esta semana, además, se verá con Albert Rivera y a ambos les dirá que quien debe gobernar es el Partido Popular. De momento, este lunes, el equipo negociador del PSOE ha recorrido este pasillo primero para encontrarse con el equipo de Izquierda Unida. Existen divergencias con el Partido Socialista, pero que creemos que no necesariamente tienen que ser un escollo. Y poco después para sentarse por segunda vez frente a Ciudadanos. Como es una negociación y espero que no un contrato de adhesión, pues se negociarán las cosas. El otro gran socio potencial mira con recelo estos avances y pide a Sánchez que se aclare. Lo que no tiene sentido es decir que por un día te pones de acuerdo con el PP y con Ciudadanos y al día siguiente presentas el programa de Podemos. Un texto que ya le ha presentado el PSOE a Compromís que ve en este momento una oportunidad histórica. Somos optimistas que en el transcurso de los próximos días se van a producir acercamientos. Este martes el equipo de negociadores del PSOE no ha previsto ninguna reunión y falta por cerrar lugar y hora para el encuentro del miércoles entre Rajoy y Sánchez. El documento, la propuesta de gobierno con la que el PSOE quiere llegar a la Moncloa está desde las 10 de la mañana en manos de todos los partidos de los que el líder socialista espera recabar el apoyo. Esto excluye directamente al Partido Popular y a los independentistas catalanes. Con este documento el Partido Socialista pretende ganarse a unos y a otros, la llave con la que Pedro Sánchez busca despejar su complicada entrada a la Moncloa. Vamos a intentar formar gobierno, es verdad que existen muchísimas complejidades. Lo reconocía poco después de dar a conocer su propuesta. 53 páginas que ya están analizando los distintos partidos en los que busca apoyo, todos menos populares e independentistas catalanes. Entre las medidas planteadas por el PSOE destacan la derogación de la reforma laboral, un nuevo sistema fiscal o la renegociación con Europa de los objetivos de déficit. También propone un plan de emergencia social y la aprobación de una ley de igualdad salarial. En temas sociales los guiños a Podemos son evidentes, como también lo son a ciudadanos en aspectos como la regeneración política. Así, los socialistas plantean una ley de partidos que vincule la financiación pública con el grado de democracia interna. Además, hablan de acabar con las puertas giratorias, de suprimir las tasas judiciales y de reformar el Senado y replantear las diputaciones. El programa, que también recoge prohibir el fracking y cerrar las centrales nucleares, apenas si menciona a Cataluña. El país necesita innovadores, no solamente en la empresa, sino también en la política. Y eso, innovar, es lo que según Sánchez queda plasmado en la propuesta de lo que llama gobierno progresista y reformista. Uno de los políticos a los que quizá haya pedido el Consejo Pedro Sánchez para intentar ahormar algún tipo de acuerdo, es a mi invitado de esta noche. Es alcalde de Valladolid, gracias a su pacto con Valladolid toma la palabra y al respaldo de los concejales de Podemos. Oscar Puente, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. Le he llamado a Pedro Sánchez, el secretario general de su partido, para ver cómo se puede formar un equipo de gobierno de estas características. No, bueno, hablamos de vez en cuando. Hace poco estuve en Madrid en un acto que presentó él y yo creo que el acto ya tuvo un contenido mitad y mitad relacionado con el gobierno de Valladolid y también con la posibilidad del gobierno que se pueda formar en España. Y desde Valladolid, ¿qué le aconseje? ¿Que se acerque a Podemos o a Ciudadanos? ¿O a los dos? Yo, el único consejo que le di, y además se lo di públicamente, es que se abstrayera del ruido, que hay demasiado ruido y que intentara trazar un plan y seguirlo. Y yo creo que lo está haciendo. De momento, el único consejo que le di, yo creo que si lo ha tenido en cuenta, desde luego le ha servido. Pero para usted en estos momentos, tal y como están las cosas a día de hoy, que pueden cambiar mucho durante los próximos minutos o durante las próximas horas incluso, ¿cuál ve más factible? ¿Un acuerdo PSOE-Podemos con el resto de formaciones de izquierda o una especie de gran coalición liderada por el PSOE y Ciudadanos? Bueno, no lo sé. Yo creo que el escenario en este momento está muy abierto. A pesar de lo que se diga públicamente, a veces se cierran las puertas o se da la sensación de que se cierran puertas, yo creo que en general el panorama es bastante abierto. Y también es bueno que así sea. Yo creo que este no es un momento de poner vetos ni trabas a nadie, sino de intentar formar un gobierno que cuente con el mayor respaldo posible. Y para eso hay que hablar con mucha gente, no solamente con un partido o con dos, sino que hay que hablar con varios partidos, intentar buscar un gobierno plural y un gobierno que tenga un mínimo de solidez para afrontar la situación, que desde luego no es nada fácil para ningún gobierno. Las negociaciones más avanzadas son las que mantiene el PSOE con Ciudadanos, pero evidentemente este acuerdo necesitaría o bien de la abstención de Podemos, que ya ha dicho Pablo Iglesias que no, o bien de la abstención del Partido Popular, que también ha dicho Mariano Rajoy que no. ¿Usted cree que sería factible esta última opción? Porque de hecho el miércoles creo que van a quedar Pedro Sánchez y Mariano Rajoy. Bueno, yo creo que se dicen muchas cosas, pero luego del dicho al hecho a veces hay un gran trecho. Lo primero que hay que poner encima de la mesa es para qué se quiere gobernar. ¿Cuáles son las medidas que ese gobierno que se va a someter a una investidura va a sacar o intentar sacar adelante? Y a partir de ahí es donde se tiene que producir el pronunciamiento de los distintos partidos políticos. Hoy decir no voy a apoyar un gobierno, por ejemplo del PSOE apoyado en Ciudadanos, desde Podemos puede resultar más fácil que dentro de unos días cuando se conozca al detalle qué es a lo que se renuncia en el caso de que se le diga no a ese gobierno y a qué es a lo que se le aboca al país en el caso de que se le diga no a ese gobierno. Desde luego yo creo que hoy por hoy, si hay un buen planteamiento de programa y de ideas, decirle al país que eso no se puede apoyar y que hay que ir a nuevas elecciones, yo no creo que sea bueno para el partido que tome esa decisión. Y yo me imagino que se lo pensarán dos veces antes de tomar esa determinación. Pero en estos tiempos en los que se habla tanto de dialogar y de romper determinadas líneas rojas, ¿por qué ese no tan rotundo de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy al Partido Popular, a un partido al que han votado más de 7 millones de españoles? Bueno, yo creo que es muy fácil por lo que representa en este momento el Partido Popular. Es decir, el Partido Popular, venimos de cuatro años de mayoría absoluta, de total imposición de todo. Parece que el Partido Popular no tenía presente que un momento como este podría llegar y se ha pasado cuatro años imponiéndole a la sociedad sus medidas. Parece que con poco acierto teniendo en cuenta la pérdida de 63 diputados que ha tenido. Pero a eso se le suma la situación de corrupción, yo creo que absolutamente generalizada, en la que vive en este momento el Partido Popular. Estamos hablando de casos constantes en todos los territorios, algunos de ellos gravísimos. Y por lo tanto yo creo que lo que dice Pedro Sánchez y lo razonable es que el Partido Popular tiene que pasar a la oposición y tiene que hacerlo fundamentalmente porque necesita regenerarse. Necesita regenerarse porque además entiendo que eso es positivo para este país. Es decir, el Partido Popular es un partido central en nuestro país, es un partido importante y no puede estar en la situación en la que se encuentra en este momento. Pero a lo largo del Partido Socialista va a necesitar al Partido Popular si quiere afrontar determinados cambios significativos en la reforma de la Constitución, por ejemplo. Sí, claro. Es que yo creo que una cosa es el acuerdo de investidura o el acuerdo para formar gobierno en el que parece evidente que el Partido Popular no va a contar. Y otra cosa distinta es el Partido Popular como representante de muchos ciudadanos, como una fuerza política con un gran número de diputados y como una fuerza política sin la cual no se pueden acometer reformas como las constitucionales. Y por tanto habrá que hablar con el Partido Popular de muchas cosas. Por ejemplo, hoy por la mañana se ha puesto sobre la mesa la necesidad de un nuevo pacto educativo. No es concebible ese pacto educativo sin el Partido Popular. Otra cosa es que el modelo educativo del futuro tenga que ser o tenga que responder al modelo exclusivo del Partido Popular, pero que tiene mucho que decir en ese y en otros muchos asuntos, indudablemente. Ya que estamos hablando del Partido Popular y de Mariano Rajoy, ¿se arrepiente de haber llamado Mequetrefe a Rajoy en Twitter? Bueno, vamos a ver. ¿No se le fue un poco la mano? No, a veces las redes sociales es un entorno en el que uno dice cosas que a lo mejor no debería decir. En todo caso, en el tuit lo que yo venía a poner de manifiesto era el contraste entre el actual presidente del gobierno y otros políticos, no ya de la izquierda, sino del centro, de la derecha de este país, que en situaciones difíciles supieron estar a la altura de las circunstancias. La verdad es que esa tarde del viernes ver a Rajoy salir como un alma en pena, cuando el rey le había dicho que no le proponía para intentarlo por segunda vez y verle todavía intentando resistir, pues es una imagen verdaderamente indigna para un presidente del gobierno. Y en el mismo tuit lo que decía es que qué diferencia, por ejemplo, con el señor Suárez, que en su momento y en circunstancias muy complicadas, pues supo tener la dignidad necesaria que debe tener un presidente del gobierno y que a mi juicio Mariano Rajoy no está teniendo. Pero no cree que esas cosas no ayudan a rebajar la crispación, que parece que está creciendo por momentos y que está partiendo, por así decirlo, el país. Bueno, yo en la ciudadanía no veo esa crispación, honestamente. Yo creo que la crispación se circunscribe al ámbito político y no en todos. Yo vivo en un ayuntamiento en el que la crispación la ha generado el Partido Popular desde el minuto uno de la toma de posesión, porque ya en la toma de posesión nos calificaron, sin haber tomado una sola decisión de un colectivo o un gobierno guerracivilista, algo que es verdaderamente increíble. En fin, la crispación, ya digo, yo creo que está en este momento circunscrita en el ámbito estrictamente político y yo creo que la ciudadanía no está así. Bueno, decía yo al principio que quizá haya llamado Pedro Sánchez a Óscar Puente para preguntarle por esas negociaciones, porque él logró el respaldo, como les decía, de un partido de Valladolid, toma la palabra, que era una confluencia de varios partidos de izquierdas, liderados por Izquierda Unida, y con el respaldo de los concejales de si se puede. ¿Es complicado el día a día a la hora de tener que dialogar? Pues me imagino que prácticamente todos los asuntos. Bueno, para mí hasta ahora... Ya es otra forma de hacer política. Es otra forma de hacer política, indudablemente. Desde luego, para mí no lo ha sido. Ahí están todas las decisiones que se han tomado desde que se formó gobierno y una, por encima de todas, que es sinónimo de estabilidad, que es la aprobación de los presupuestos. Hay ayuntamientos en este momento, en la comunidad autónoma, muchos que no tienen los presupuestos aprobados. Sin embargo, el nuestro los tiene. Y los tiene, además, con la incorporación de aportaciones, no solo de los dos partidos que forman el gobierno y del tercero, que lo ha apoyado en la investidura, sino del propio Grupo Popular y del Grupo de Ciudadanos, algo que no tiene precedente en la historia democrática del Ayuntamiento de Valladolid, que viene de 20 años de mayoría absoluta, en los que ni una sola enmienda que planteara la oposición en 20 años fue admitida a los presupuestos. Este año, el primero, propuestas de cinco grupos políticos distintos. Y ahí estamos. Yo creo que se está trabajando bien. La ciudad está tranquila y está contenta. Está tranquila porque ha visto que no se ha caído nada, que las cosas siguen funcionando, y está contenta porque ve también otras formas de hacer, otras formas de actuar, y ve que se está dando un giro también importante desde el punto de vista social a las políticas que se desarrollan desde el Ayuntamiento. Por tanto, lo que yo le trasladé en Madrid el día que tuvimos ocasión de charlar fue que estas cosas, o este tipo de gobiernos, pues existen y no pasa nada. Yo creo que incluso, además, es bueno que sea el Partido Socialista el que los lidere, porque cuando es el Partido Socialista el que los lidera, pues pasan cosas como las que están pasando en Valladolid. Y cuando son otros los que los lideran, pues pasan cosas como la que ha pasado en Madrid este fin de semana, la que pasó en Navidades. Yo creo que nosotros nos estamos centrando en lo esencial y otros quizá, bueno, pues están de alguna manera decepcionando las esperanzas de cambio que generaron en mucha gente. Después lo pregunto por alguna de las cosas que han pasado en Madrid, pero para terminar con este asunto de las negociaciones, a día de hoy y a estas horas, usted que es un político veterano, ¿qué ve más cerca? ¿Un acuerdo, un posible acuerdo de gobierno o unas nuevas elecciones generales? Puedo confundir deseos con realidad. Yo espero que haya un acuerdo de gobierno. En este momento va a depender mucho de la capacidad de resistir quienes ven en las elecciones una oportunidad de abrirse un camino más favorable. Yo tampoco creo, sinceramente, que el escenario fuese a cambiar gran cosa. Aunque ayer ya hemos visto alguna encuesta diferente a las que veíamos hace tres semanas, pero bueno, puede que el panorama vuelva a ser muy enrevesado con más o menos diputados de un signo o de otro, pero con una necesidad de acuerdo muy amplio y, por tanto, ¿para qué perder el tiempo y hacérselo perder a los ciudadanos? Vamos a intentar buscar un acuerdo y vamos a ser cabales y sensatos todos. Vamos a hablar de asuntos que tienen que ver con otro ayuntamiento, con el de Madrid, porque le tengo que preguntar por la polémica de los últimos días. ¿Usted qué opina de esa polémica surgida tras el espectáculo de títeres del pasado viernes que acabó como ha acabado, con los dos titiliteros en la cárcel, en prisión preventiva? Bueno, pues es a lo que me refería antes. Yo creo que hay algunos ayuntamientos que se han centrado demasiado en cuestiones simbólicas que tienen poco que ver con las necesidades de los ciudadanos. Ejemplo sabido. Hemos visto estas Navidades cómo se reinventaba la Navidad con unos reyes magos absolutamente absurdos y ahora vemos este espectáculo lamentable en el que unos niños son destinatarios de un show que no tiene absolutamente nada que ver con ellos, que no es apto para ellos y que además contiene elementos que incluso han llevado a la cárcel a los que lo protagonizaban. Por tanto, da la sensación de que la agenda de estos gobiernos no está muy clara y desde luego si lo está se están permitiendo o están cometiendo errores que desvían la atención de lo que debería ser lo esencial. Aquí lo esencial desde que empezamos a gobernar han sido los comedores, han sido las ayudas a la adquisición de material escolar, ha sido la política social con mayúsculas y lo demás pues no se ha tocado porque forma parte también de cosas que tienen un arraigo entre la sociedad y que no hay necesidad de cambiar. Si esto lo hiciera el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid ¿Usted qué haría? Pues esto lo hemos comentado, la verdad es que me parece un poco impensable pero no por la concejal en este caso sino por los equipos. Hay equipos que, bueno, es difícil que se les cuele algo de esto, gente muy experimentada que cuando programan saben muy bien lo que hacen, con quién cuentan. No digo que no sea posible que suceda pero a ese extremo, es decir, que en un espectáculo infantil destinado a niños pequeños se cuelen ese tipo de mensajes que nada tienen que ver con ellos y que además pueden ser incluso constitutivos de un delito, se me antoja muy difícil que eso pudiera suceder en el Ayuntamiento de Valladolid. No entiendo muy bien cómo. ¿Usted no cree que esto es un error? Es decir, que la concejala de Cultura sabía perfectamente a qué grupo se contrataba para este tipo de adaptación y el tipo de espectáculos que ellos representan. Hombre, yo en esto me tengo que remitir a lo que los grupos políticos del Ayuntamiento de Madrid han decidido y es que incluso el Partido Socialista hoy ha escuchado a Purificación Causa Pie pidiendo la dimisión de la concejala porque yo creo que en política hay determinados errores que no basta con pedir perdón. Es más, estamos hablando de partidos que hasta hace poco venían con un mensaje regenerador muy potente. Decían que esto de pedir disculpas no bastaba, que las responsabilidades políticas tenían que estar claras y en este caso yo creo que están muy claras. Lo que pasa es que el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid tiene una posición un poco complicada porque al final si gobierna Manuela Carmena es gracias al Partido Socialista. Sí, nosotros apoyamos la investidura de Manuela Carmena pero somos un partido en la oposición del mismo modo que Podemos es un partido que apoyó la investidura de Óscar Puente en Valladolid pero es un partido que está en la oposición y por tanto con ese margen de libertad actuamos. También hay que tener en cuenta que la alternativa a Manuela Carmena en Madrid era Esperanza Aguirre. Sinceramente creo que la decisión estaba bastante sencilla en el momento en el que se tomó. cosa distinta es que haya determinadas cosas en el Ayuntamiento de Madrid que no nos estén gustando y que lógicamente criticamos del mismo modo que otros grupos lo harían aunque nos hubieran apoyado a nosotros en el gobierno. Bueno, hemos hablado con el alcalde de Beoriz más de asuntos de ámbito nacional pero la actualidad política está como está ya lo ven. Gracias, Óscar Puente. Los carnavales bien, ¿no? Bien, los carnavales están saliendo bien afortunadamente el tiempo ha respetado salvo la noche del sábado pero bueno, todo está saliendo bien y todo de momento en orden. Pues que terminen bien. Gracias, Óscar. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Y este lunes escuchábamos las reacciones de la alcaldesa de Madrid a esa polémica generada por el espectáculo de títeres. Manuela Carmen ha anunciado que abrirá una investigación para aclarar lo que ocurrió. Ha reconocido que fue un horror muy grave pero ve desproporcionado que el envío a prisión de los dos titiriteros. Pide perdón por el espectáculo de títeres catalogado para niños en el que se exhibió un cartel de Goraeta y en el que los personajes violaban, asesinaban y abortaban. Un espectáculo inadecuado para los niños, violento, en fin, deleznable desde nuestro punto de vista. Manuela Carmen recuerda que ya han cesado a dos técnicos responsables del programa de actuaciones y muestra su apoyo a la concejal de cultura Celia Meyer aunque no descarta que deje el cargo si se demuestra su responsabilidad en el error al catalogar la actuación por la que los dos titiriteros están en prisión provisional. La alcaldesa de Madrid cree que esa decisión es desproporcionada. Y son los personajes de ficción que dije no dejan de decir pues yo creo que eso naturalmente no es punible. Que en este país por hacer teatro se diga lo que se diga en el teatro alguien pueda ir a la cárcel yo creo que eso es impropio de una democracia. Además de Pablo Iglesias otros políticos como la alcaldesa de Barcelona Ada Colau se han manifestado en contra de la encarcelación de los titiriteros. Esto es absolutamente inaceptable. Nosotros tenemos que denunciarlo y apoyar las resoluciones judiciales contra las personas que han hecho pues esta barbaridad. Los abogados de los dos titiriteros han recurrido este lunes su ingreso en prisión. Alegan que hay más violencia en las películas de Rambo o de Freddy Krueger o en las obras de Sespiro Dostoyevsky. Este va a ser uno de los asuntos que tengamos que tratar en profundidad como no en nuestro tiempo de tertulia. Eso será dentro de unos minutos. Les cuento ahora que el blindaje de los servicios sociales va a ser uno de los grandes debates de esta legislatura. El sindicato UGT considera necesario que los fondos dedicados al estado del bienestar se incrementen en 600 millones de euros. Así lo han defendido desde el sindicato en un foro sobre el estado del bienestar en Castilla y León. Considera necesario que se fije ese presupuesto mínimo dedicado a materias como la sanidad, la educación y los servicios sociales. Las negociaciones ya están en marcha. Si todo sigue el guión, la próxima reforma del Estatuto de Autonomía incluirá un suelo social, una cantidad mínima de dinero para destinar educación, sanidad, servicios sociales y políticas de vivienda. Pero no podemos olvidar también que hay otras finalidades que no se pueden quedar sin financiación como son las políticas de empleo, las políticas de crecimiento económico que son también las que financian nuestros servicios públicos. Pero los distintos partidos discrepan en cuál debe ser la cantidad de ese suelo. Podemos hablar de 7.000 millones de euros y el PSOE del 12% del PIB. Una mejor redistribución de la riqueza porque no estaríamos hablando en términos presupuestarios, estaríamos hablando de la riqueza global de la comunidad autónoma. Podemos apunta más alto. El cambio debe afectar, dice, a la Constitución. Si no hay una reforma constitucional que marque ese camino, poco podremos hacer en Castilla y León donde afrontamos unos rentos enormes ahora mismo y el principal, sin duda, es la despoblación. También coinciden en la necesidad de una reforma del modelo de financiación. Los partidos de izquierda se hacen hincapié en que paguen más los que más tienen. Realizar una reforma fiscal fuerte, intensa, en la que verdaderamente prima el principio de solidaridad. Que más que solidarios, yo me gustaría decir que son necesarios. Ciudadanos apuesta por una economía perfecta. La representante de Izquierda Unida ha mostrado su miedo además a que el suelo social acabe siendo un techo de gasto. Nuevos proyectos, nuevas inversiones y más puestos de trabajo. Ese es el objetivo que se marca la dirección de la empresa DSM en su planta de León. La consejera de Economía ha visitado hoy estas instalaciones y ha destacado el potencial del sector farmacéutico en la comunidad. Esta empresa cuya actividad se centra en la producción mediante beta caroteno natural vende sus productos a todo el mundo. En León tiene previsto intensificar su actividad y crear nuevos empleos. En la medida en que estos proyectos se vayan consolidando se vayan aprobando y se vayan ejecutando conllevará la necesidad no solamente de consolidar los puestos de trabajo que tenemos ahora sino también de incrementar la fuerza de trabajo que necesita esta fábrica para seguir adelante con esos proyectos. Nos estamos convirtiendo en un sector de referencia en Castilla y León y un sector que además tiene una alta competitividad y una alta productividad. Es un sector innovador donde continuamente están haciendo inversiones en Imas de Masí. La política como se pueden imaginar volverá a formar parte del grueso de nuestro tiempo de Tartulia. Este lunes nos acompaña Luis Mide Dios. Luis Mide, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Y Pablo Álvarez. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy lo veis mejor, peor que la semana pasada. ¿Creéis que el acuerdo puede estar un poco más cerca? Es decir, ¿creéis que Pedro Sánchez pueda estar más cerca de la Moncloa? ¿O no? Yo mantengo las dudas del inicio. Por lo que han hablado hay más posibilidades de acuerdo. Pero está el partido recién empezado y yo creo que los penaltis se tiran. Vaya, llegamos a los penaltis. Yo lo veo igual de lejos que al principio, porque las cuentas no me salen. Bueno, no le salen las cuentas aquí a los tertulianos. Al PSOE parece que de momento le empiezan a salir. Bueno, es lo que nos dicen ante los medios de comunicación y Escapa, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Los periódicos hablan también de la política y de otros temas. Hablan de política y hablan sobre todo de la política más cercana. Bueno, pues de momento no me cuentes ningún titular porque nos vamos a ir a hacer un pequeño descanso. Volvemos enseguida con la prensa y con la tertulia. Hasta ahora. Se lo decía antes de la publi vamos a empezar con la tertulia pero antes Ernesto Escapa nos tiene los titulares ya preparados. ¿Qué podemos leer este martes en los periódicos de la Tierra, Ernesto? Pues mira, el diario ABC abre las páginas de Castilla y León con este titular Unidad política y sindical para fijar un suelo social en el estatuto. Diario de León la biofarmacéutica DSM Vitatene la que heredó antibióticos traza un plan a tres años con más producción y más empleo. Diario La Razón el empleo en el sector biofarmacéutico crece un 22% en los últimos años. Diario de Valladolid El Mundo el centro de igualdad atenderá en seis meses a 5.000 mujeres. El día de Valladolid la plantilla de Renfe teme perder carga de trabajo por el retraso de los talleres y Diario de Ávila empresarios del polígono de Bicosolozano denuncian la dejadez y la falta de servicios básicos. La nueva crónica de León León prevé duplicar en este año el servicio de cirugía pediátrica y la opinión El Correo de Zamora el sector turístico lanza paquetes para la reserva de la biosfera. Estas son las primeras páginas de los periódicos de nuestra comunidad los que nos han llegado esta noche Ernesto viene ya lo saben con una viñeta o un par de ellas ¿cuántas noches hoy? Hoy una viñeta la del clavo en el día de Valladolid y pues ve una pareja de gente formal que dice ¿pero a quién se le ocurrió pedirles que dejaran de manifestarse? Lo de gente formal lo ha dicho Ernesto Escapan No, es por el atuendo aunque ya ahora ya el atuendo dependiendo de las ceremonias Tú sabrás en los días en los que te metes Bueno les preguntaba ahí antes a míster Tuliano si ven el partido más o menos resuelto y parece que no lo ven demasiado claro a estas alturas del mismo dicen que igual tenemos que llegar a los penaltis porque no salen las cuentas por ningún sitio no salen las cuentas por ningún lado pero bueno hay un documento hay unas conversaciones en marcha que pueden llegar a algo o que no Yo es que pienso que se puede avanzar pero es que el problema es que todo el mundo ha puesto vetos es decir si pacta Pedro Sánchez con Podemos se retira Ciudadanos si pacta con Ciudadanos se retira Podemos y entonces la única posibilidad de sumar serían esos tres si se excluye el Partido Popular porque ya puede sumar a Izquierda Unida Compromís no sé cuántos pero son muy pocos para la hora de sumar y en el mismo momento en el que a Pedro Sánchez se le ocurriera que creo que no se le va a ocurrir abrir el abanico a factores o grupos independentistas se le iba a echar en el propio partido con lo cual no creo que se ocurra el documento no se lo iba a enviar ni a los independentistas catalanes ni a Bildu ni al Partido Popular pero si eso me parece bien pero el problema es si consigue acercar a Ciudadanos y a Podemos pero están muy alejados ahí está la clave y Pablo Iglesias insiste en que él no quiere saber nada con Ciudadanos y Ciudadanos tampoco en el momento en que Pablo Iglesias no renuncie a los referéndums de autodeterminación y a otras cosas tampoco van a entrar con lo cual por eso yo digo es que no me salen las cuentas es que es muy difícil puede haber acercamientos todo lo que tú quieras pero es que las cuentas no salen y sobre todo porque no parece que haya disposición a ceder en exceso y claro hay mucha gente que vivimos aquella época de la transición y al principio que decías hombre más cedió Carrillo al aceptar la bandera bicolor y la monarquía más cedieron algunos otros en algunos momentos pero ahora parece que no bueno pues no es que haya prórroga y penaltis es que antes de que existieran los penaltis y la prórroga se repetían las finales y yo creo que vamos hacia ahí repetir la final si perdió el Atlético de Madrid aquella copa con el Bayern en el segundo partido 4-0 creo lo mismo que tú las cuentas no terminan de salir por los vetos de todos modos hay que reconocer un acierto al partido socialista a la hora de comenzar las negociaciones ha comenzado con un documento que contiene mínimos que contiene los puntos que pueden atraer a unos y a otros el documento según Pablo Iglesias parece que recoge buena parte del programa de Podemos yo creo que la parte social la parte fiscal recoge en buena medida las pretensiones de Podemos y por parte de Ciudadanos pues está más enfocado a la parte de regeneración política y de lucha contra la corrupción que cada uno se ha caracterizado en esas cuestiones pero claro ha dejado las cuestiones más delicadas sin incluir en este documento yo creo que en el momento en el que vuelva a aparecer el tema catalán sobre la mesa ahí se escenificarán las diferencias que hay entre unos y otros eso no se podrá obviar de un documento de un acuerdo de gobierno yo creo que no se puede obviar en un documento si se quiere formar parte de un gobierno pero sobre todo porque no depende de la parte del gobierno que formen en España sino que depende de la parte de catalana y pues de mon yo no le veo muy dado a retirar las aspiraciones soberanistas ese problema se podría obviar sin obviarlo que es decir referirlo o enviarlo a la reforma de la constitución es decir vamos a abordar un federalismo reformando la constitución pero hay un problema mucho más grande porque la constitución no se puede reformar sin los votos del partido popular entonces o el partido popular pactas el tema territorial y pactas la reforma constitucional o de lo contrario pues como decía un buen amigo mío haremos como los pobres en los pajares es decir si yo fuera si yo hiciera yo planteo la reforma pero en el momento que el partido popular no la apoye la reforma no sale y no solo y no solo esa reforma hemos hablado y hay coincidencia en que es necesario que la reforma educativa también se haga con un consenso para que no sea cuestión de disputas bueno pues en cuanto estás dejando de lado a un partido que en estos momentos es el más votado y que tiene el mayor número de representantes en la cámara pues estás cerrando esas puertas a esas reformas que son más que necesarias y que si en el partido popular no van a ser posibles el miércoles que es cuando se han citado Mariano Rajoy y Pedro Sánchez para hablar bueno pues se verán un poco las hay una pequeña diferencia Pablo y es que la reforma educativa tú la puedes abordar lo que pasa es que sería muy partidista desde un gobierno con mayoría otro mismo error pero la reforma constitucional en la que quedaría encuadrada en el tema territorial Cataluña para llevar todo lo demás no se puede abordar sin los votos favorables del partido popular porque siguen mayorías cualificadas en el congreso y porque en el senado tiene la mayoría y porque tiene posibilidad de bloqueo tiene la mayoría eso es lo que le dirá pasado mañana a Rajoy y a Sánchez por ejemplo se lo recordará yo creo que sí aunque no hace falta que se lo recuerde lo que pasa es que yo ahora mismo veo que Rajoy ha aceptado esa reunión porque él ya no está en el centro de las conversaciones ahora él por su dejadez por no querer aceptar la primera oferta del rey ha quedado un poco desplazado y ahora todas las miradas están puestas en si Pablo Sánchez digo Pedro Sánchez consigue o no consigue votos suficientes para darle a la investidura y Rajoy ha quedado un poco hasta el punto de que yo creo que hay ya voces en su propio partido que están bastante disconformes y bastante contrarios a la postura de dejadez que ha tenido hasta ahora por esa escenificación de acercamiento tanto de Podemos como de Ciudadanos con el planteamiento del Partido Socialista en el documento de negociación también está dirigida a meter presión sobre Mariano Rajoy y a que se decante a la hora de fijar posiciones después hablaremos más en profundidad acerca del papel de Mariano Rajoy en este nuevo escenario y de lo que tendría que hacer el Partido Popular porque hoy podríamos leer en titulares de la prensa nacional por ejemplo en el mundo el titular de portada decía que el IBEX y cuando hablan del IBEX se habla pues de las fuerzas económicas de destacados empresarios de nuestro país presionan para que el Partido Popular se abstenga en un posible acuerdo entre Partido Socialista y Ciudadanos porque se supone que esas fuerzas económicas lo que temen sobre todo y más que en nublado es a la posibilidad de que Podemos toque poder ya sea gobernando con apoyo de alguien o siendo formando parte del gobierno del Partido Socialista pero de momento ¿tú qué ves más cerca en esta situación? ¿un acuerdo PSOE-Ciudadanos o un acuerdo Pedro Sánchez-Pablo Iglesias? Mira Juanma yo creo que ahora estamos en carnavales y el miércoles ya es miércoles de ceniza ya es momento de penitencia es decir de empezar la penitencia yo creo que el miércoles empezarán a esclarecerse algunas cosas que ahora también están ocultas detrás de las máscaras y a mí sí que me parece viable te lo he dicho ya varias veces pero antes no estábamos en carnaval llevamos cuatro días y esto no avanzaba pero yo creo que ahora sí que es posible que se produzca ese acercamiento entre ciudadanos Partido Socialista y la abstención más o menos voluntaria o por empuje de la sociedad del Partido Popular abstención de unos abstención de otros pero claro en el Partido Popular le recuerdan a Pedro Sánchez que le ha dicho 17 veces que no a Mariano Rajoy a un posible acuerdo entre los partidos llamados constitucionalistas y en ese bloque metemos a PSOE a Ciudadanos y al Partido Popular de todas formas en toda esta tensión en esta discusión incluso se discutía si se iba a reunir con Pedro Sánchez Mariano Rajoy y la gente de la dirección del partido parecía que era más displicente y contraria a que se produjera esa reunión y ha sido el ministro de Sanidad el que ha confirmado que efectivamente va a haber reunión fotografía de la reunión y que van a como es lógico a tener esas conversaciones el problema fundamental es que al Partido Popular podía como parodiando a García Márquez el PP no tiene quien le quiera y es decir es que desde el 20 de diciembre no ha habido ni un solo partido nadie que haya dicho hombre vamos a negociar por ahí porque Ciudadanos que a veces ha tendido el capote Mariano Rajoy no ha respondido es decir el Partido Popular tiene una tradición y una cultura de no pacto con casi nadie pues porque que ha ejercido el poder cuando lo ha tenido con mucha prepotencia rayaran la chulería en muchos casos con todos los problemas de corrupción gordísimos que le están surgiendo sobre todo en Valencia y han surgido en Madrid y todas las operaciones que hay por medio y otros grupos no quieren meterse por ahí entonces la regeneración que se está pidiendo las operaciones absolutas de todos modos el partido que ha gobernado no ha necesitado de pactos y eso ha pasado con el Partido Popular y con el Partido Socialista cuando se gobernaba gobernaba pero hay formas y formas hay formas y formas también de acercarte a las posturas claro diferente es tener la mayoría absoluta en tu primera legislatura que tenerla que llegar con una mayoría que te obligue a pactar y claro eso es diferente pero hay diferencias el Partido Socialista en las dos primeras legislaturas de Felipe González tenía mayoría absoluta y no hubo esa prepotencia que ha habido en estos últimos cuatro años y luego Aznar en la primera legislatura no tiene mayoría absoluta y hace un gobierno que bueno incluso los nacionalistas le alaban y Darzayus dice aquello que hemos aguantado más en tres semanas espera y la segunda ya no la segunda lo ejerce de una manera que al final acaba perdiendo la selección de Rajoy pues en parte por todo lo que había sembrado Aznar y acordémonos de la última etapa de José Luis Rodríguez Zapatero también como se gobernó sin hacer Rodríguez Zapatero nunca tuvo mayorías absolutas no pero tenía una mayoría no 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 era mayoría absoluta tenía una mayoría variable que en la segunda en la última te recuerdo que el famoso 10 de mayo del año 2010 si no es porque se abstienen los catalanes los catalanes aquella reforma que nos exigía Europa no hubiera salido adelante porque el PP votó en contra es decir Zapatero nunca tuvo mayorías absolutas en la primera legislatura anduvo un poco más holgado en la segunda anduvo con muchos problemas cuando arrancó la crisis nadie quería pactar con él tampoco tenía quien le quisiera bueno y ahora lo que está pasando es eso es decir el Partido Popular que en teoría era el llamado a intentar formar gobierno porque tiene 123 con de la Serna y 122 sin de la Serna pues era el que tenía que intentarlo pero es que no hay nadie que quiera ir con él pero no parece que tenga ningún sentido que ese gran pacto de Estado en el que estuvieran el Partido Popular el Partido Socialista y Ciudadanos que serían los constitucionalistas estuviera encabezado por el segundo partido no entra dentro de la lógica política claro a eso se agarra al PP porque dice hombre el que tiene que formar gobierno es el que ha recibido más votos pero para eso se exigía que el PSOE que pacte con Ciudadanos y que el PSOE se abstenga pero claro desde las filas del PSOE le está diciendo a Pedro Sánchez que eso no lo haga tampoco porque sale un gobierno al Partido Popular y no se fían Recordaba Luis Midedios que uno de los argumentos recurrentes del PSOE para no pactar con el PP es la corrupción agravada por los últimos escándalos en la comunidad de Valencia los populares han invitado hoy a Rita Barberá a la alcaldesa de Valencia a que explique en público su papel en estos casos que dé un paso atrás en el Senado de momento no piden sus caños solo que deje la presidencia de una de las comisiones Pensamos que el paso atrás por ejemplo en sus responsabilidades al frente de la Comisión Constitucional en el Senado también sería positivo y pensamos que sería positivo para ella para que pueda seguir su labor de defensa puesto que no pesa sobre ella ninguna imputación y también para el grupo parlamentario en el Senado y para el Partido Popular La semana pasada hablábamos de los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas de esa encuesta de primeros del mes de enero al final parece que era tirar el dinero porque si has tenido unas elecciones el 20 de diciembre mejor encuesta que esa no va a haber ninguna y por eso los datos que daba esa encuesta eran muy similares a los de las propias elecciones pero claro han pasado muchas cosas desde esa encuesta y este enero ha sido bastante mal mes para algunos sobre todo para el Partido Popular en el caso de lo que ha ocurrido en Valencia Rita Barberá entiendo que tendrá que adaptar de temprano algún tipo de explicación porque esto le está haciendo mucho daño a su partido es que no le va a quedar más remedio es decir es que tú tengas todo el grupo de concejales investigados o imputados que vayan saliendo lo que está saliendo y que la máxima responsable durante 24 años de la alcaldía y de esa candidatura que se presentó a las últimas elecciones pues es que algo tienes que decir no puedes negarlo constantemente no puedes incluso el propio Rajoy se adelantó hace unos días cuando dijo que Rita Barberá estaba limpia y a los tres días van saliendo más cosas y más cosas y más cosas y claro lo de Valencia es que estás por ello partido en Valencia está diciendo que quieren cambiarle de nombre esa falta yo creo que esa falta de contundencia de la dirección del Partido Popular de Génova a la hora de cuando se detecta algún caso tomar medidas y hacerlas y hacerlas cumplir y en este momento Rita Barberá tenía que haber dejado su acta pero y si no la deja se la cesa se la expulsa del partido y ya está todo en modos esa falta de contundencia es la que le ha penalizado y le sigue penalizando y hasta que no tome alguien las riendas que sea capaz de en el momento en que haya una sombra de duda apartar al sospechoso el Partido Popular se va a seguir desangrando en votos pero esa falta de contundencia en la que coincidimos todos o casi todos hay dos razones por ahí es decir o porque mandas menos de lo que parece o porque a quien le puedes expulsar que decías tú de Rita puede decirte a que cuento lo tuyo y entonces pues claro porque es que aquí todo el mundo que tiene problemas empieza a tirar de la historia es que Barcelona está diciendo ahora ha denunciado a Cospedal por romper los ordenadores diciendo que en los ordenadores había recibos de los que habían cobrado que claro y tú te puedes creer a Bárcenas o no te lo puedes creer pero es que las pruebas van porque romper los ordenadores pero por eso se siembra esa sospecha y por eso creo que es necesario más que nunca una contundencia pero Rajoy puede dar esa contundencia si el problema es que Rajoy tiene autoridad moral después de decir las cosas que ha dicho en Valencia para dar ese golpe en la mesa pues si no la tiene sabe donde está la puerta también ese es el problema bueno os quiero preguntar por los titiriteros por la movida de Madrid el pasado viernes pero ahora que estamos hablando de la lucha contra la corrupción sí que quiero que hagáis una breve reflexión acerca de lo que ha sido hoy noticia la situación en la que está Unión Progreso y Democracia si es que está en algún lado porque después del varapalo que se llevó el partido de Rosa Díaz en las elecciones del 20 de diciembre hoy mismo la lideresa de la formación magenta en la propia política vasca ha dicho que adiós que abandona la militancia y el que fuera candidato ese que ven en el centro de las imágenes Andrés de Zoc a la presidencia del gobierno y que hace unos días era noticia porque se tenía que volver a inscribir en las filas del paro del INEM pues ha dicho que lo mejor para el partido es que se disuelva directamente y si es oportuno comenzar un nuevo proyecto político hombre ¿qué opináis? al final UPyD yo no sé si de forma injusta se ha llevado un varapalo en las urnas por determinados errores de sus líderes pero lo que no se puede reprochar al partido es que ha estado ahí en primera línea en la lucha contra la corrupción y con determinados estandos Sí, ha sido de los que más se ha movido de los que más ha denunciado y todo lo demás por eso a mí me parece una pena pero ahí yo creo que fue un error terrible de Rosa Díez no haber entrado con Ciudadanos cuando estuvo a punto y cuando surgió el problema con Sosa Wagner lo que pasa es que yo creo que Rosa Díez o manda a ella o no acepta que no mande nadie donde está y ese ha sido el problema fundamental de UPyD que subió bastante en fin y parecía que iba a arraigar y de repente con la salida de Ciudadanos que ha ocupado su espacio ese espacio centrista de fin alejada de los dos grandes partidos pues se la ha comido se ha quedado sin sitio y a mí me da pena porque Rosa Díez me parece que a pesar de todos sus errores pues bueno todavía puede contar algo Gurri Arán me parecía un tío también válido y Erzob también me parecía un hombre que no estamos demasiado sobrados de políticos que estén ya un poco fogeados Simplemente yo creo que era una crónica de una muerte anunciada a la vista de la deriva interna del partido Simplemente una vez que se produce ese desencuentro se va rompiendo por dentro van expulsando a cualquier sector crítico dentro de UPyD pues bueno lo que falta es ponerle la fecha de disolución a este partido Bueno vamos a hablar de lo que ha hablado todo el mundo en este país desde el pasado viernes por la tarde cuando salía esa polémica en torno a ese espectáculo de títeres en el barrio de Tetuán en Madrid en plenos carnavales la alcaldesa de la capital de España ha dicho hoy que ha sido un error muy grave y tiene que haber una responsabilidad claro todos apuntan hacia su concejala de cultura también ha dicho la alcaldesa de Madrid que el juez ha aplicado la ley con rigor al decidir enviar a prisión a los dos titiriteros vosotros como calificáis todo este incidente Mira yo lo comentaba antes a mí lo de los titiriteros me parece que habría que demutarlos o sancionarlos pero por tontos aparte de por lo que por la bobada que han puesto allí por eso que es efectivamente es un espectáculo de las nables por tontos ¿a quién se le ocurre llevar ese tipo de cosas a un espectáculo para niños? Es que hemos perdido el Oremos la jerarquía de valores las referencias morales pero es que no se le ocurre en el caso de la manteca bueno pues van dos chicos a que luego después los recibirán algunos con pancartas y hablarán de la libertad de expresión hombre en fin hay que tener un poquito de cabeza por una parte me parece que hay unas responsabilidades políticas ahí también de quiénes les contrata sin saber lo que van a hacer de quiénes le dan el visto bueno de jiji aquí vale todo y eso llevaría desde mi punto de vista no ya el cese de la de cultura sino su propia dimisión ya es decir tenía que ver me he equivocado señores presento la dimisión que se le acepte o no esa parte ahora en el tema penal a mí me parece que el juez se ha pasado un poco también es decir tú puedes procesarlos pero prisión incondicional para dos señores por muy tontos y muy delendables que haya sido su espectáculo el mismo día que pones en libertad a un tío acusado de pederastia durante 30 años en un colegio de Barcelona hombre es que no tiene sentido una cosa con la otra y si tú te a dos señores por este espectáculo le mandas a la cárcel con prisión incondicional y tú nos estamos cruzando todos los días con señores que han saqueado las cajas de ahorros que han hecho unos daños terribles a este país y siguen por ahí ahí tenemos el clan Puyol ni uno ha pisado en un calabozo nada más que añadir señoría coincido no es cierto sin ser un experto en cuestiones jurídicas a cualquiera le sale de ojo dices hombre tenemos casos mucho más graves que se están instruyendo se están juzgando y no han entrado en prisión el del clan Puyol es el ejemplo más claro lo que ocurre es que con estas actuaciones de los jueces hay veces que pueden estar convirtiendo a estos dos tontos como lo han calificado en algún menos titireteros vamos en mártires de la libertad de expresión y ya veremos con qué nos encontramos cuando salgan de la cárcel les vayan a acompañar y también lo hablábamos antes y ya verás como algunos ayuntamientos de Bildu o de algunos grupos más radicales pues tienen hecho todo el verano con una gira por esos ayuntamientos y al final para llevar a los niños y a los no niños y al final se convertirán en estrellas pero es que puede ser que en un ayuntamiento tan importante como Madrid de lo que se esté hablando es del traje de los reyes magos y de un espectáculo para niños de los carnavales con las cosas importantes que tiene un ayuntamiento de 5 millones de habitantes Ernesto que no se opina sobre este asunto sí, no a mí me parece coincido absolutamente con lo que dice Luismi parece que esto es decir es una patochada de los dos titiriteros y en parte del juez es decir que me parece que es un exceso absoluto y que contrasta con la puesta en libertad del pederasta del colegio de los maristas de Barcelona y con el hecho de que familias enteras de delincuentes como los Puyol pues no hayan pisado ni un calabozo todavía hombre y quien recordaba que al final estos grupos estos titiriteros antisistema al final dependen también del sistema y de que haya un ayuntamiento que les que les contrate pero por eso me decía que eran tontos es decir tú puedes preparar un espectáculo entre comillas más o menos progresista más o menos conservador más o menos gracioso pero lo que no puedes es a las primeras de cambio soltarte eso es que parece que hay gente que está deseando que les den una oportunidad para desaprovecharla y sobre todo también denota que se han perdido cualquier tipo de valor de medida y de sentido común a la hora de hacer pues hacer representaciones oye una cosa es la transgresión y otra cosa es reírte de la gente y faltar al respeto al público y sobre todo pues a otras muchas personas y jugando con unos símbolos que para mucha gente todavía son importantes y ahí había niños había niños no mayores que tenían perfectamente todo el derecho del mundo a decidir qué espectáculos ven eso está claro que nos tenemos que marchar que se nos ha acabado el tiempo de la tertulia gracias Luismi gracias Pablo gracias buenas noches somos Ernesto aquí te espero mañana nosotros ya nos tenemos que marchar nada en breve vendrán con la información meteorológica y recuerden que desde las 7 y media de la mañana Pilar Ruín nos contará cómo se despierta este martes Castilla y León que descanse